Bueno, seguro te preguntaste qué pasó el día de tu cumpleaños alguna vez. No te lo preguntes más que acá vengo a resolverte esa duda. Y el día que nos compete hoy es el 31 de mayo, que es el día número 151 del año, o sea 152 en los años bisiestos, y quedan 214 días para que se termine el año. Este día está lleno de celebraciones muy importantes. La primera, el Día Mundial Sin Tabaco, que fue promulgado por la Organización Mundial de la Salud en el año 87, 1987, con el objetivo de informar y concientizar a las personas sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y sobre todo también de la exposición pasiva al humo de tabaco. Asimismo también buscan evidenciar las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras para incitar al consumo del tabaco y divulgar las actividades de la OMS en la lucha contra el tabaquismo. También se celebra el Día Mundial de la Nutria. Esta es una efeméride que se celebra desde el año 2014, por iniciativa del Fondo Internacional para la Supervivencia de las Nutrias. El objetivo de este día es llevar conciencia sobre la situación crítica que afronta esta especie, la cual se encuentra en el inminente peligro de extinción. Y también busca forzar acciones inmediatas que estén orientadas a la conservación de estos simpáticos mustélidos en todo el mundo. Y por último, el Día Mundial del Loro. Esta fecha es impulsada por la organización World Parrot Trust y comenzó a festejarse en 2004. El objetivo es que la gente sepa más sobre esta fantástica ave para proteger a los loros salvajes y a los cautivos de las amenazas que los acechan. Bien, vamos a los hechos históricos que ocurrieron un 31 de mayo. En 1560, en la actual provincia de Tucumán, en el noroeste argentino, el militar español Diego Villarroel repuebla por tercera vez el lugar que los nativos llamaban Ibatín y la bautiza Villa de San Miguel del Tucumán. Este lugar ya había sido fundado en 1550 por Juan Núñez del Prado, que él había fundado con el nombre de Barco I. Pero el asentamiento no prosperó. Y luego en 1557, el militar Juan Pérez Sorita la había refundado con el nombre de Cañete. Así que, como pueden ver en este caso, la tercera es la vencida. Bien, en 1935, en Argentina, el Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, lugar de destacados acontecimientos que dieron nacimiento a la Argentina y, por extensión, también dieron nacimiento a otras tres repúblicas del continente, bueno, el Cabildo fue declarado Monumento Histórico Nacional. Para esto, el gobierno, que fue presionado por la prensa y por la opinión pública, sancionó una ley que prohibía su demolición, cosa que en aquellos días quería el intendente de la ciudad de Buenos Aires, que lo veía como un adefesio obsoleto y que no tenía nada que ver con la modernidad que quería llevar a la ciudad. Igual, todo muy lindo con la conservación, pero la verdad es que llegaron bastante tarde porque al Cabildo ya le habían volado seis arcos, tres de cada lado, para abrir dos avenidas. Y ya que estaban, también demolieron la torre porque, no sé por qué, pero la demolieron. La torre que está hoy es una réplica de la original, pero en menor escala. Bien, también en 1935 y también en Buenos Aires, se crea el Banco Central de la República Argentina, que es un organismo autárquico del gobierno nacional al que Javier Milei quiere ponerle una bomba y destruirlo. En 1970, en el Perú, se produjo un terremoto en la región costera de Ancash. Este sismo fue el más destructivo y el más mortal de la historia peruana. En él perdieron la vida 70.000 personas y hubo casi 400.000 heridos. Debido a esta catástrofe, el gobierno peruano fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, un organismo que, además de preparar a la población para este tipo de desastres, cada 31 de mayo organiza simulacros de sismo en todo el territorio nacional. Bueno, y por último, en el 2005, el ex agente del FBI, Mark Feld, revela que él fue garganta profunda, el soplón que informó a los periodistas del Washington Post sobre el espionaje ilegal al Partido Demócrata por parte del gobierno republicano. Este escándalo fue conocido como Watergate y terminó con la renuncia del presidente Richard Nixon. Muy bien, con esto hemos llegado al final. Muy lindo todo, muy rica la torta. Espero que les haya resultado interesante. Ahora no solamente saben qué pasó el día de su cumpleaños, sino que además tienen un montón de datos que le van a venir bien para sacarle conversación a las viejas en la reunión de consorcio. Chau, chau. Chau. Gracias.